Por mucho tiempo, cuando se pronuncie el nombre de Cuba, se recordará la misión médica de la isla en Brasil. Y es que el ejemplo de los especialistas de salud que allí trabajaron durante años, dejó una huella imborrable entre los más humildes. Por eso, en el Parque Museo Ñico López de Bayamo, su modelo altruista fue reconocido. En su mayoría, muy jóvenes, los galenos demostraron fidelidad y entrega a la profesión y a la patria que los formó. Gracias por su obra. El pueblo de Granma les da la bienvenida a la patria. Lo recibimos con honda satisfacción, con sano orgullo, por tener en ustedes buenas personas, excelentes profesionales y que con su actuar diario prestigian a la medicina cubana y a nuestro socialismo. Aquí fueron también estimulados los organismos que apoyaron en el regreso de las brigadas de colaboradores a la patria, junto a otros que desde su provincia también enaltecen la profesión del médico. Granma muestra hoy una tasa de mortalidad infantil de 2,6 por cada mil nacidos vivos, una cifra que no necesita explicaciones y sí mucho respeto entre naciones desarrolladas del mundo. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.